Buenos días, buenos días a todos. Bendiciones, corazones. Les comparto mi vista. Ahorita en la mañana, que no se mira mucho porque está nublado, está con neblina. Pero miren, así se mira aquí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la naturaleza. Miren. Miren lo bonito. Qué hermosa es la madre naturaleza. ¿Se ven? Wow. El puente no se mira para nada. Miren nada más. Espero tengan un excelente día. Los quiero mucho. Diosito me los acompañe a cada uno de ustedes. Bendiciones. Los abrazo a la distancia, mis corazones. Bye.